Pero, muchísimo público, especialmente de River, también mucho de Independiente en el José María Minela. Allí está el público de River y Ramón Díaz y su hijo saludando a sus ex dirigidos. El equipo de Equipo fue Independiente. Y atención, vamos a la acción. Fredes, Paulo Rosales, Lacevaro, lo engancha, define, cruzado y apenas afuera. Cerca, cerca, pero afuera. Ahí quedaba el ex puño. Rosales con el tiro libre, Galeano, Pumba y control de Chichisola. ¿Con quién hablará Jeremías Gallego por teléfono? No me digas que le daba indicaciones el tolo de Buenos Aires. Y atención, Tomás Martínez. Ya levantó la cabeza, centro y gran cabezazo de Rogelio Gabriel Funes Mori. Y arriba River, primer gol en este 2013, claro, para el River de Ramón. Funes Mori había sido el segundo goleador de River en el pasado torneo con cinco. Una menos que el uruguayo Rodrigo Mora. Arriba el millonario, observado desde la tribuna por el cuerpo técnico de Tigre. Con Pipo Grosset, Pipo Grosset y Cacho Borel. Ya en el segundo tiempo, Tomás Martínez, Funes Mori, apenas afuera. En la platea, los supuestos titulares de River. Jonathan Maidana recuperándose una lesión. Y Mauro Díaz. Tucio despeja a Franchino. Agarrón de Gabriel Vallés contra Daniel Villalba cuando se iba solito después de la pifia. Y era roja directa, claro. Así lo entendió también Silvio Truco. Que expulsó al jugador de Independiente que calculó mal y después termina agarrando a Queco. Roja y afuera Independiente se quedaba con diez. La sanción estuvo correcta de Truco. Indicaciones daba el riojano Ramón Díaz. Y atención, a Franchino. Villalba que la hace bárbara. Engancha, pasa, sigue y tira un centro. Buenísimo a favor de los delanteros que conecta. Funes Mori para poner las cosas 2 a 0. Doblete para el mellizo. Durante el 2012 se habían marcado dos dobletes. Ambos en primera división. Bochini y Javier Cantero. Viendo el partido desde la platea, preocupados. Una de las dos piedras del delantero fue en el 2 a 0 visitando a Estudiantes. Y la otra persona de la victoria 4 a 0. Ganó River, ganó el millonario en este debut en el torneo de verano. Buena presentación de los suplentes de Ramón Díaz ante los suplentes de Independiente.